Me gradué de la Escuela de Medicina y de Ciencias Sociales de América y cuando yo terminé mi cuarto año de medicina, yo estaba segura que yo iba a ser pediatra y yo había solicitado pediatría y ya estaba aceptada en pediatría. Mi última aprobación de cuarto año antes de entrar a pediatría fue por dermatología, todas las últimas rotaciones. O sea, nunca pensé en dermatología como una opción hasta que roté por dermatología. El ambiente académico, el ambiente de investigación, las posibilidades de bregar con toda una población de adultos, niños, adolescentes, jóvenes, que no me tenían que restringir, una población de pediatra, pediátrica. Me enamoré, me enamoré. Tuve la oportunidad con el doctor González Chávez de hacer una presentación de una condición especial-morticaria solar y después de eso encontré mi nombre. Yo decidí que eso era lo que yo quería. Así que empecé mi internado en pediatría y hice mi solicitud. Tuve la suerte que ese mismo año me escogieron. Yo hice mi internado en el hospital pediátrico. Y después de mi primer año de pediatría, porque para entrar a la dermatología se requiere que tú tengas un año de internado y después solicitas la residencia. Así que tuve la bendición de entrar al programa, de que me siento bien orgulloso, porque yo creo que estoy en tremenda escuela y en tres dos programas. Yo creo que siempre las áreas que yo estaba segura, que yo quería trabajar, era algo con ciencia. Eso fue desde el principio. De bien joven yo decía, la ciencia es mi alma. Específicamente medicina, quizás fueron diferentes experiencias. Yo recuerdo quizás la muerte de un tío que tuvo cáncer, que siempre me quedé pensando qué más se pudo haber hecho, por qué gustan estas cosas, cómo yo puedo ayudar, me tengo que apoyar. Yo me creí en un ambiente donde mi mamá siempre decía que uno debe servir. Y esa idea de servicio fue algo que ha estado bien. Ha sido parte de mi crecimiento como persona en mi familia. Mi mamá hasta los 80 años trabajaba con deambulantes todavía. Y siempre en mi familia, esta idea de que hay que servir y que hay que ser agradecido de las peticiones que uno tiene, fue como algo que era integrado en mi familia, en todos los miembros de mi familia. ¿Y qué mejor área para servir que en el área de la salud? ¿La salud biológica? Ay, pues de todo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Creo que muchos llegan por psoriasis y por hidraditis supurativa porque son las dos áreas. Y dermatitis atólica. Porque son las tres áreas que yo estoy haciendo más investigación o llevo a hacer más investigación en los últimos 10 años. Y obviamente por esta parte investigativa que ya voy a trabajar en los últimos 10 años, yo creo que es una población bien grande. pero llegan de todos, llegan las niñas, llegan las niñas, llegan las niñas cosméticas, llegan por psoriasis y han trabado muchas miles de vida también y tienen los recursos funcionales. Bueno, la hidraditis supurativa es una condición que se describe por primera vez cerca de un 834, 39, y quedó como en el olvido. Los adelantos en la ciencia y la tecnología han permitido que entendamos la condición, lo que está ocurriendo en la condición. Así que en los últimos años, como pesada la rulersación, se sacó del olvido rescatando a una población de pacientes que habían quedado sin tratamiento y sin diagnóstico. Yo creo que todavía hay mucho trabajo que hacer porque hay mucho desconocimiento de la condición tanto dentro de la población general como dentro de la clase médica. La condición básicamente no tiene cura hasta el momento y hasta el momento solamente hay un medicamento aprobado por FDA para el manejo de esta condición y desgraciadamente el único medicamento aprobado para esta condición el gobierno no lo ha aprobado para esa condición o sea, está no aprobado el programa. Exacto, porque el medicamento está aprobado para otras indicaciones y eso que es la única indicación para el gran interproducto del programa de salud del gobierno no lo tiene aprobado. Ahora mismo mi reto grande es ver si puedo ayudar a organizar mejor a la población. Yo creo que es una población que está necesitada. Yo trabajé como por cinco años activamente con la población de psoriasis y me encanta y no estoy diciendo si no, yo amo a mis pacientes de psoriasis. Pero yo me siento feliz porque yo he visto como a lo largo de los últimos años esa población que se ha organizado muy bien, que ya tienen acceso a tratamiento, que la gente conoce lo que es la psoriasis, que ya todos los médicos saben lo que es psoriasis. Si tú llegas a una sala de psoriasis de psoriasis. Así que yo quiero, antes de retirarme, que esa población de psoriasis se escuche, que haya una voz, que ellos se puedan organizar y yo quiero ayudar a que eso ocurra. Que tengan acceso a tratamiento, que ahora mismo, como te digo, una de las frutas que tenemos que hacer en los niños, que hace, no, aprueba. El único tratamiento él no lo tiene dentro de las indicaciones médicas, o sea, dentro de los aprobados. O sea, yo no, para mí es inconcebible. Que tú necesites un tratamiento y que yo no te diga, no te lo voy a dar. Cuando se lo están dando a otras personas con otras condiciones, ¿por qué la gente apoya esa medida? Así que eso es como que... Pues ya, yo, gracias a Dios, tengo a mis hijos grandes. Así que eso, yo los quiero ver terminando sus profesiones. Espero que puedan estar más activamente trabajando. Y, pues, ahora, mi meta final después será retirarme un poquito. Una vez ya yo pueda hacer eso, retirarme un poquito a... Pues, hacer otras cosas que me gustan. A mí me gusta viajar. Yo quiero... Me encanta viajar. Y que me puedo ir sin la presión de que tengo muchas cosas de estudios, de oficinas. Con la autoridad de estarme con mi marido. Ya que estamos con los hijos grandes, con los niños que nos ayudan a viajar y mi marido es... Pues, tú sabes que mi familia no hay muchos médicos, ¿no? Tengo un primo que es cardiólogo. Pero fuera de eso, no hay muchos médicos en la familia. Yo creo que somos muchos médicos mismos. Ahora mismo, yo me estoy disfrutando en mi profesión. Yo lo que te puedo recomendar a todo el mundo es que tú haz lo que te apasiona. Claro. Porque si tú haces lo que te apasiona, a ti no te va a dar, no te pesa. Así que, yo estoy haciendo lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona lo que estoy haciendo. A mí me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta en el área que estoy... La parte de investigación es algo nuevo, que uno en medicina no se lo enseña. Esta parte de investigación me tiene encantada. Y me siento en un momento de mi vida que me siento productiva, me siento efectiva, me siento que estoy en mi muerte. Tengo muchos apoyos de mi familia. Tengo un marido espectacular que siempre me ha ayudado. Que, pues, como te digo, yo, en este momento, decir que me voy a retirar, pues no, no sé, no lo he considerado todavía. A lo mejor algún día digo, me cansé y me voy. Pero, pues, quiero por el momento, como te digo, tengo esa meta de completar esta parte. Y eventualmente, quizás, no retirarme, pero sí, quizás, bajar para, pues, como te digo, tener un marido espectacular que me encantaría. Pues, no sé, que... Pues, como te digo, yo lo que exulto a todo el mundo es que hagas lo que te apasiona. Porque eso te va a llevar a ser feliz. Yo me siento feliz en lo que hago. Yo... Me gusta mi trabajo. Me gustan mis pacientes. Me siento feliz en lo que estoy haciendo. Tengo una familia espectacular. Tengo unos hijos que yo me lo bendiga. Tengo un marido que me ha sido un apoyo espectacular. Yo me siento realizada. Como mujer, como madre, como profesional.